Cuando Jane Goodall se fue hasta el África Profunda en busca de los chimpancés, no se sabía casi nada sobre ellos. Se creía que eran absolutamente salvajes y su idea parecía un suicidio. Pero Terka, como una mula, se internó en la selva de Tanzania para cumplir su sueño de vivir junto a ellos. Y a punta de paciencia, de disciplina y de observarlos de sol a sol, no solo descubrió lo parecidos que son a nosotros, sino que además se robó su corazón. Andrés Zanin oyó el llamado de la selva a través de Jane, que con 84 años es una de las mujeres más influyentes del planeta. Este sí es el verdadero grito de Tarzán. Así como Tarzán imitando el lenguaje de los monos, se presenta Jane Goodall, la madrina de la selva, cada vez que sale en defensa de los suyos. Sus amados y gravemente amenazados chimpancés. Tras más de 55 años observando a los chimpancés, Jane Goodall es la persona que más tiempo ha estudiado una misma especie y una celebridad mundial, con la que hasta Leonardo DiCaprio quiere tomarse fotos. Pero ella no se cree el cuento y con ese aire de abuelita de los monos, le da la vuelta al mundo, abrazada de un mono y de una vaca de peluche. Con ese par de fieles escuderos, con su acento inglés y esos documentales en National Geographic, que grabó cuando tenía más pinta de colegiala que de aventurera, ha cruzado selvas, ríos y montañas para estudiar y defender a nuestro planeta de nosotros mismos. Y no solo se ha robado el corazón del mundo, sino el amor de esos chimpancés huérfanos que ayudan a liberar en la selva, y los que se despide con un abrazo maternal, después de haberlos visto crecer en las casas de paso, donde los acogen luego de que los cazadores asesinan a sus madres. Cuando era niña y casi no se sabía nada sobre los chimpancés, leer el libro de la selva la llevó a soñar, que viajaba a Inglaterra y se internaba en el corazón del África profunda. Pero la historia de Tarzán fue solo la inspiración de una vida de película, de musicales y cuentos animados para niños. Su sueño comenzó en la cuna cuando se abrazaba a ese chimpancé de peluche que le regaló a su papá, cuando jugaba a darle clase a sus mascotas, o cuando se dormía junto a esas lombrices que sacaba del jardín y metía debajo de su almohada. Su papá era un hombre de negocios y su mamá una joven novelista, pero aparte de una curiosidad sin límites, no tenían cómo enviarla a la universidad, y su sueño de irse a vivir con los animales africanos parecía un imposible. Le hizo caso a su mamá y perseveró, pero en ese entonces la idea de una mujer enfrentando sola los peligros de la selva era casi tan descabellada como la de Tarzán entre los monos. Trabajando como mesera logró ahorrar para el viaje a África, la compañía de su mamá y del paleontólogo Luis Leakey, su mentor, viajó desde Londres hasta la reserva de Gombe, en Tanzania, con una única misión, estudiar a los chimpancés en su estado más salvaje y tener pistas de cómo se habrían comportado nuestros ancestros más primates. Sin miedo a nada, Jane se trepaba descalza a los árboles, se escondía detrás de los arbustos y pasaba de sol a sol, intentando algún acercamiento con los chimpancés. Pero nada de nada durante tres meses no le dieron ni la hora. No tiró nunca la toalla, la libreta ni los binoculares y siguió volviéndose parte del paisaje, hasta que por fin tuvo su primer encuentro cercano con un apuesto chimpancé que se robó unos bananos de su carpa, el que se volvería casi tan famoso como ella. Fue el comienzo de otro amor, en el que las distancias se fueron reduciendo cada vez más, primero con una mirada, luego con un intercambio de sonidos, con un racimo de bananos, con una caricia en los dedos y finalmente con un abrazo y hasta con un ataque de cosquillas. Como si fueran sus viejas mascotas, le puso nombre a cada chimpancé, David, Frodo, Gigi o Flo, y fue descubriendo que tenían personalidades muy distintas. David Greybeard fue lento, y Frodo fue un bully, y el viejo Flo fue una maravillosa madre, aportada y protegida. Así que todos tienen sus diferentes personalidades. ¿Están también llenos? Llenos. ¿Pueden ser llenos? Ellos tienen los mismos tipos de emociones que tenemos. ¿Y se sienten depresados o no? Muy depresados. Una madre perdiendo su hijo, una hijo perdiendo su madre. Muy depresados. Pero también descubrió que tenían sentido del humor como nosotros, y se reían a diente pelado. ¿Cómo se ríen? Como eso. Comprobó que podían reconocerse en un espejo, que construían lazos familiares, que tenían rituales, y podían comunicarse con más de 20 sonidos diferentes. ¿Languaje chimp? Bueno, yo quiero decir, sabes, si tienes comida ahí, y yo quiero algo, yo solo veo como esto, pregunto. Y si me gustan, me podrías darme un pedazo de comida. ¿Ves? Pero, por la otra parte, si estás pregunto de mí, y realmente no tengo tiempo para esto, pero lo que la llevó a la portada de National Geographic, fue un descubrimiento que revolucionó la ciencia, y lo que definía al ser humano. Observar a un chimpancé creando, y usando una herramienta, para cazar termitas entre la tierra. Esa era una habilidad que nos definía, y diferenciaba del resto de animales. Y su mentor, Luis Leakey, llegó a decir, que con el descubrimiento de Jane, tocaba redefinir al ser humano, redefinir la palabra herramienta, o incluir a los chimpancés, dentro de los humanos. Así de salvaje era la cosa, pero por ser mujer, intentaron desprestigiarla, y el profesor Leakey, le pidió ir a la Universidad de Cambridge, a doctorarse. Se graduó sin ningún problema, y al volver a la selva, como una bella entre las bestias, se encontró con que los chimpancés, eran humanos demasiado humanos, y capaces como nosotros, de matarse los unos a los otros. Fue un shock, ver cómo violentos, pero también pueden ser amables, amables, gentiles, como nosotros. Amorosos, pero también frágiles, al enfrentarse a enfermedades, como el polio. Luego de casarse, con el mismo fotógrafo, de National Geographic, del que se enamoró, mientras la filmaba, y de criar a su hijo, Grubb, entre los animales salvajes, del parque Serengeti, y en Kenia, Jane volvió donde sus queridos chimpancés, pero tuvo que presenciar una guerra de cuatro años, entre distintas facciones, y hasta enfrentarse a la furia de Frodo, el macho alfa de la manada, que estuvo un pelo de matarla, cuando lo lanzó a un barranco, y un arbusto, y un arbusto la detuvo. Ningún macho alfa la iba a amedrentar, pues era tal su amor por los chimpancés, que con tal de no dejarlos, prefirió separarse de su hijo, cuando lo mandó a estudiar en Inglaterra, y hasta divorciarse de su esposo, que no logró competir, con el embrujo de la selva. Después de tantos años en el corazón de África, Jane descubrió que la selva, en el fondo, no era tan salvaje como el mundo civilizado, y ante la brutalidad del hombre, con la tala, la cacería, y su falta de conciencia ambiental, no tuvo otro remedio, que dejar su paraíso africano, para convertirse en una embajadora, de sus amados chimpancés, y de la naturaleza en general. Sí. Por eso se llenó de energía, y creó la fundación Jane Goodall, y la iniciativa Roots and Shoots, con la que viaja 300 días al año, y promueve iniciativas de jóvenes, de más de 141 países, incluido Colombia, para salvar el medio ambiente. You know, this is a really crucial time, not just with the end of war, but also, is Colombia going to save its wonderful natural resources, or, as happened in so many other countries, squander them away? Including the rainforest and all that. Including the rainforest. So, of course, our Roots and Shoots groups will be very much fighting for the environment. And fighting for people too. We have to have a world where both live in harmony. side by side. Más nos vale escuchar su grito de la selva, y unirnos al de los chimpancés, nuestros primos más primates. Compartimos el planeta y hasta el 98% de ADN con ellos, y no queremos demostrarles, ya extinguidos, que en la Tierra nunca hubo vida inteligente.